Sin pedirlo Sin saber que la suerte era Yo no esperaba Quererte tanto, sí Yo nunca había estado enamorado No sé ni qué decir Siempre el amor pasaba por mi lado Pero esta vez me pasó a mí Todavía no encuentro una explicación Sonrío si oigo tu voz Cada día te vuelves mi inspiración Porque ahora sueño por dos Sin saber que la suerte era Yo no esperaba Quererte tanto, sí Yo nunca había estado enamorado No sé ni qué decir Siempre el amor pasaba por mi lado Pero esta vez me pasó a mí Quiero volver a encontrarme en tu mirada Dime que estás enamorada Descubrir el mundo y escaparnos juntos Sin que nos importe nada Quiero que me creas que te quiero Que todo lo que te prometo es verdadero Y aunque no lo planeé Y aunque no lo planeé Nunca lo imaginé Quererte tanto, sí Yo nunca había estado enamorada No sé ni qué decir No sé ni qué decir Siempre el amor pasaba por mi lado Pero esta vez Pero esta vez Pero esta vez Me pasó a mí